Por esta región, con mucho gusto. Buenas tardes a todos. Antes que todo, permítanme saludar a todas las maestras y a todos los maestros afiliadas y afiliados a la Organización Sindical Independiente de Docentes Más Grandes de México y América Latina. Agradecerles a ustedes estar aquí cubriendo este cierre de campaña de la planilla Unidad Sindical, aquí en el Valle de México, con sede en Esahualcóyotl. Las propuestas específicas para el Valle de México. Fortalecer la infraestructura médica, fundamental. Reactivar el servicio médico suspendido para muchos de nuestros compañeros maestros y maestras que padecen una enfermedad, motivo del periodo especial de emergencia sanitaria. Queremos, en todas las casas sindicales, en todas las casas sindicales, que son varias aquí en el Valle de México, no solamente en Esahualcóyotl. Establecer el servicio odontológico como unidades a distancia del centro odontológico del sindicato de maestros. Estaremos ofreciendo, también derivado del periodo especial de emergencia sanitaria, apoyo psicológico en todas las casas sindicales. Es necesario. Muchos de nuestros compañeros y compañeras traen algunas consecuencias derivadas de la pandemia, algunas secuelas, y es necesario ofrecerles el apoyo psicológico, todos los maestras y maestros que así lo requieran. Vamos a trabajar intensamente con el ISEMIM, con el interés de ofrecer el servicio médico familiar, no de especialistas, familiar. Tampoco de emergencias, es consulta familiar en todas las casas sindicales. Eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a impulsar de manera urgente también una remodelación derivado de todas estas ofertas que vamos a ofrecer de nuestras instalaciones sindicales. Gracias. Gracias. Gracias.